El pasado fin de semana con puente festivo en la Perla del Fonse se reportó gran afluencia de vehículos con motivo de la época vacacional. El comandante de policía de tránsito mencionó que ha sido uno de los puentes festivos con menos reporte de accidentalidad. Este fin de semana pues yo creo que en la historia es de los más positivos que hemos tenido. Se nos presentaron en lo que van los primeros nueve días del mes de enero del año 2018. Hemos tenido atendidos seis accidentes de tránsito de los cuales solo una persona presenta una lesión en una rodilla. Los otros cinco accidentes fueron accidentes leves de daños materiales los cuales fueron conciliados ahí en el lugar. Queremos agradecer a toda la ciudadanía residente de San Gil, también a los turistas que hicieron tránsito por acá por el municipio de San Gil, la gran colaboración que tuvimos, que tuvieron ellos para con nosotros las autoridades que acataron todas las recomendaciones, las sugerencias que se les dieron. Una de las medidas que se habían tomado por parte del gobierno local fue permitir el parqueo de vehículos en el centro histórico de la ciudad. Esta medida finalizará a partir de las siete de la mañana de este miércoles 10 de enero. Pues sí, es bien sabido por la comunidad que la alcaldía municipal despidió un decreto del cual vence el día de mañana en el que se levanta la restricción que había con respecto al parqueo en el centro histórico de nuestro municipio. Entonces para decirles a la comunidad sangileña y en general de que mañana el día 10 de enero será levantada esta restricción y seguirá normalmente el curso de la atención en tránsito canal del municipio. A partir de las siete de la mañana se levanta ya la restricción de acuerdo al decreto expedido por el municipio de San Gil para estas festividades. Según versiones oficiales, en lo que va corrido de este 2018 en San Gil se han realizado 53 órdenes de comparendo, se han inmovilizado 28 motocicletas, 10 vehículos y se han registrado seis accidentes de tránsito. Se recomienda a los conductores precaución a la hora de realizar esta labor.